Con 19 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarte en esta mañana iniciando la semana bien, bien informado. Vemos en la imagen de satélite aún la inestabilidad ocasionada en el interior del país, que en interacción con la humedad del Pacífico trae lluvias en el occidente, centro y sur. Estas lluvias pueden ser un poco fuertes, sobre todo en el sureste de la República, porque como vemos esta inestabilidad está generando también estas lluvias que vienen acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? El día de hoy una temperatura que llega hasta los 31, con un cielo un poco nublado y lluvia por la noche. Puede ser también de moderada a fuerte para que tomes tus precauciones. Los próximos días, como vemos en el centro de la ciudad, amaneciendo con 17 y 19, las máximas de 30 y 31. Hay más información, continúa con nosotros aquí en Enemas Guadalajara. Gracias por ver el video.